¡Buenos señores! Bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo de ARK, ya por fin, nuevo evento, en este caso se llama, creo que si no me equivoco, el evento de Turquay Trail 4, ¿vale? Lo habré dicho como el culete, seguramente, o como el culo. Entonces, pasemos a un lado y vamos a sacar todos los comandos, que es lo que viene aquí detrás en este vídeo, deciros, estoy en PC, ¿vale? Porque me resulta más cómodo poner los comandos y es más rápido y todo, entonces, como digo, estoy en PC. Podría hacerlo perfectamente en PC5 porque incluso creo que se ve mejor que en mi PC, sí, porque en PC5 por lo menos puedo jugar ARK a 4K. Y es verdad que tiene bastante más detalle que en PC, porque ya sabéis que en PC el problema es que contra va mejorando el tema de la gráfica, hay que actualizar el PC. Y eso cuesta mucho dinerito, entonces, bueno, pero bueno, estamos en PC porque me resulta más cómodo. Así que dicho esto, voy a sacar la barra de comandos, como siempre digo, y vamos a ir cogiendo todos los comandos, que en este caso son, si no me equivoco, los dinos chivis, ¿vale? Así que vamos a ir colocando los dinos chivis, aquí tenemos el primero, os dejaré todos los comandos abajo en la descripción, ¿vale? Este no lo hagáis caso, este es de otro evento, ¿vale? Así que este fuera. Es a partir de esta carne podrida para abajo, ¿vale? Lo que pasa es que tengo el inventario un poco desordenado, así que bueno. Aquí tenemos el primer dinos chivis, que estáis viendo que... A ver, espérate, que no me acuerdo ahora cómo se agacha, me he acostumbrado a Play, y ahora el problema es que cuando venga a PC, pues bueno, aquí estáis viendo, ¿no? Que sería la araña, que está bastante guapa, ¿eh? Como estáis viendo, está muy chula. Y, bueno, sería el primer dinos chivis de este vídeo, vamos a sacar el siguiente, que lo tenemos por aquí, un segundo. Me caché nomás. Ahí está, ¿vale? Ahí está, lo cambiamos, tú fuera, al carajo. Y sacamos este que sería, si no me equivoco, el calamar, el pulpo. ¿Dónde está? Ah, mira, está aquí. ¿Vale? A ver. ¡Bueno! No está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Está bien, está bien. Vale, vamos a sacar el siguiente, gente. Lo bueno que he cogido todos los comandos, como digo, lo tendréis todo abajo en la descripción, como siempre digo, etc. Por si no tenéis que, si no queréis ver el vídeo entero, pues mira, os vais a la descripción y al carajo lo tenéis, ¿vale? Entonces, más cómodo, etc. ¡Oh, mira qué guay! Otro dino asing acuático chupi huástico. Vale, barra de comandos, sacamos el siguiente. Ya digo que estos vídeos los hago rápido para no alargarme, porque si no, sé que son vídeos muy largos. Vale, entonces, como estáis viendo, aquí tenemos el siguiente, etc. ¿Vale? Como veis, los comandos funcionan súper chupi huástico. No me lo creo. A ver. Ah, vale, que tiene, digo, que se me ha bugueado, vale, que tiene un sombrero de estos, vale. Es que, claro, lo he visto así, digo, no puede ser, que no ha cargado bien la cara, ¿sabes? Es como, uff, ya la íbamos a liar, ¿vale? Ya iba a decir, ha liado, ¿sabes? Pues no. Lo que pasa es que tiene un gorrito. Vale, y creo que este sería el último dino chupi. Vale, a ver cuál es. Ahí estáis viendo que es este, ¿vale? Vamos a ver, ahí está. Y es este, ¿vale? Que si no me equivoco es la mantis, ¿vale? Bueno, yo le digo la mantis, sí, la mantis. Está bastante bien. Tampoco, oye, tampoco es gran cosa, ¿eh? Nuevo dino chupi, tal cual, ¿vale? Así que, bueno, en ese aspecto dino chupi ya, como digo, lo tendré abajo en la descripción. Luego vamos a sacar skin, ¿vale? Que en este caso hay bastantes. Tendríamos este, que son los sostén o sujetador o bañador de la chica, ¿vale? Luego vamos a sacar otro, que creo que es del chico o la parte de abajo de la chica. Vale, este creo que es del chico. Vale, la parte de abajo, ¿vale? Sí. Que creo que también sirve para la chica, exactamente igual. Aunque, bueno, ya os digo. Vamos a sacar este, ¿vale? Ya saco unos cuantos del tirón, porque si no, es que, como digo, se me alarga mucho el vídeo. Aunque yo quiera hacerlo rápido, ¿vale? Se me alarga, ¿vale? Voy a sacar unos cuantos de comando, para que veáis que funciona perfectamente, etc. ¿Vale? Vamos a sacar este también. Catapá. ¿Vale? Vamos a sacar este. Yo creo que vamos a hacerlo así. Y ahora lo enseño todo rápido, porque si no, como digo, ya tarda mucho, ¿vale? Saco este también. Catapá. Lo bueno de esta en PC, como digo también, es que es copia y pega, ¿vale? De la página de ART. Y pues ya estaría, ¿vale? Estos son unos cuantos que hay, ¿vale? Sería, pues este que hemos sacado. Este, ¿vale? Que yo, por ejemplo, me lo pongo y aquí lo estáis viendo, ¿vale? En plan, yo lagrando, ¿veis? Se ve ahí un poquito sexy. A ver el culete. A ver el culete, chicos. ¡Uh! Un buen culo. Bueno, pues estaría ahí, ¿no? Entonces ese. Luego tendríamos esto. Que si no me equivoco, esto como se quitaba, tío. Es que el problema, el problema a mí no es de que cuando vienes de... Que cuando vienes de... De Play, pues te resulta un poco complicado. Ahí está, vale. Tendríamos esta camiseta. Que es la misma que el baño a dos, creo. ¿Veis? A juego. ¿Vale? Luego tendríamos esta. También está bastante bien. Luego tendríamos este que es como un jersey o algo así. Que también está muy bonito. Esta no porque está de otro evento, ¿vale? Y luego tendríamos esta, ¿vale? Yo le voy a poner, la verdad, le voy a quitar esta. Porque esto, ¿sabes? Le voy a poner este que pega más, ¿vale? Luego, ¿qué más comandos tenemos? ¿Vale? Porque tenemos bastante más comandos. Que esto es una maldita barbaridad. Tenemos este también. ¿Vale? Que este creo que es para... Para un disfraz de un bicho. ¿De acuerdo? Así que, bueno, una skin, ¿vale? Estos son skins para dinos. ¿De acuerdo? Estáis viendo aquí que son gorritos, etc. De todas maneras, lo dejaré abajo porque si no... Me enrollo y se me alarga el vídeo, ¿vale? Entonces, eso. Vale, vamos a sacar este también. ¿Vale? Me silencio sin querer. Disculpa. Este, ¿vale? Que es exactamente lo mismo. Otro gorro, ¿vale? El gorro ese típico. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál más tengo por aquí? Tengo este que es de dodo, ¿vale? Este sería de dodo, ¿vale? Bañador de dodo, ¿de acuerdo? Que también hay más bañadores. Vamos a sacar otro. Tenemos este también. Que es la parte de arriba, como digo, ¿veis? Como digo, es que tengo que ir sacando lo rápido que se me alarga el vídeo. Y después se me os quejáis. Me decían a mi no, pero que se te alarga mucho el vídeo. Yo es que lo intento sacar todo lo rápido que puedo, ¿veis? Es que lo tengo ahí todo apuntado. Pero como digo, siempre podéis bajar la descripción. Y ya está, ¿vale? Voy a sacar todos los comandos que pueda de skin, ¿vale? Y así pues no se alarga tanto el vídeo. Porque si nos vamos a poner a enseñar cada cosa. Y todo, hago aquí 3.000 vídeos de cada cosa. De la skin, de los dinos, de los chivis y de su prima, la del pueblo. Entonces, como veis, a ver, sacando todo, ¿vale? Un segundito. Veis que hay de paso también los emotes, ¿vale? De emotes, creo que tenemos 3 o 2. Vale, ahí he sacado uno. Disculpad, estoy cogiendo desde la página de art. Ahí está, otro. Vosotros tendréis abajo en la descripción perfectamente escrito, etc. ¿No? Así que, como digo, pues eso. Vale, vamos a ver. Skin, la última que he sacado ha sido esta del gorro, ¿vale? Esta de la os o lo que sea esto. No me acuerdo cómo se llamaba. Este que es como especie de un mulito de pollo o algo así. ¿De acuerdo? Que esto se pone, creo, si no me equivoco, en el garrote. Este bañador, este bañador. Y esto es emotes, ¿vale? Que vamos a darle a... A consumir. ¿Vale? Un momento, la emotes, ¿dónde era? Aquí, gesto, ¿vale? Es que no me acuerdo, gente. Es que es lo que pasa. ¿Vale? Supone que le he dado a consumir, ¿eh? Tirar. O es que lo tengo. A lo mejor es que lo tengo. Creo que lo puedo tener, ¿vale? A lo mejor es que lo tengo ya. ¿Veis? No me he dejado consumir. Entonces es que lo tengo ya. De otro evento. Vale. Pues bueno, en el caso serían estos 3 emotes que estáis viendo aquí. ¿Vale? Sería este. ¿Vale? De hambriento. Sería este mote de gastronómico, ¿de acuerdo? Y luego sería este que sería tengo hambre, ¿vale? Entonces no tiene mayor historia. No me deja... Uy. No me deja ponerlo porque se supone que lo tengo ya, ¿eh? A ver. Bueno, es que aquí me sale en inglés. ¿Sabes? Esto ya es el descojones. Pero bueno, se supone que los tengo así que no me deja por eso, ¿vale? Pero ya os digo que me deja sacarlo. Como estáis viendo, pues aquí lo tenéis. Y es más, incluso si me pongo el modo creativo, a lo mejor con el modo creativo me deja ponérmelo. Que va, no me deja. Me sale como bloqueado, gente. No sé por qué. Pero bueno, no me alarga más. Voy a seguir sacando los comandos que quedan. Que quedan muy poquitos ya, ¿vale? Creo que son los dinos. Creo si no me equivoco. Que uno sería este. ¿Vale? Que es el pavo. Niño, date quieto. Ahí estáis viendo el pavito. A ver cómo se va el cabrón. For-ce-ta-me. Vale. A ver, un momento. ¿Te me bastas quieto o te pego un tiro? Me cago en tu tía. Estate quieto, niño. Me cago en tu. Ahora, contra. Vale. Aquí estáis viendo el pavo, ¿vale? No. Parad todo ahí. Vale. Aquí estáis viendo el pavo. Voy a enseñaros un poquito así. ¿Veis? El diseño no está nada mal. ¿Vale? Así que es verdad que... ¿Veis? Ahí el buen culete que lleva. El plumaje ahí bueno. Y bueno, el diseño no está nada mal. Habrá que verlo en play. A lo mejor lo pruebo en play. Ya veré, ya veré. Pero bueno, ese sería uno. Ha salido por ahí un bicho. Ese sería uno. Luego habría otro que voy a sacar por aquí. Vamos a ver. Que sería este. Ah, no. ¿Esto qué es? A ver. ¿Qué he sacado? Ah, vale. Pues... Horquilla, ¿vale? Ya sabéis. Lo tendréis también en los comandos. ¿Vale? Que creo que eso se consigue del pavo. Luego tenéis este último comando. Yo estoy sacando todos los comandos de la página de AR. Entonces, ya os digo, estoy haciendo ahora mismo así de improvisado. Entonces, eso, ¿no? Luego tendría ahí este. ¿Vale? Que ya está bastante bien. Ok. Un consumible. Como estáis viendo. Y queda dos... Eh, uno más, perdón. Queda uno más que el Dodorex. Si no me equivoco, ¿eh? A ver. Creo que es el Dodorex. Cuidado con la locura. Se nos viene. Madre mía. Madre mía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh... Un momento. Se la hemos liado. ¿Dónde está...? Ahí no. Vale. Al carajo, al carajo. Vale. Eh... Pobre pavo, tú. Se está muriendo. Bueno, al nivel 375. Cuidado con la broma. Eh... Bueno, el Dodorex. ¿Vale? Que lo estáis viendo por ahí. Que acaban de matar los otros dinos. Que saqué el otro día. Y lo spawneé. Pero bueno. Eh... Viene para acá. Así que vamos a darle un... Un forcetame. Este buen señor. Ahí está. ¿Vale? Es que le he dado... Le he dado a spawnear un montón seguido. Y por eso ha salido 30.000 Dodorex. Pero bueno. Aquí lo estáis viendo. Que funciona perfectamente. Lo estáis viendo aquí. El Dodorex. Etcétera. Que también está en este evento. ¿Vale? Así que... Poquito más. Vídeo un poco raro de comando. Lo tendréis como digo abajo de la descripción. Todo bien explicado. Pero... Eso. ¿Vale? Diréis. Pero madre mía. ¿Qué vídeo más raro? ¿Qué es lo que tiene? Irse a Play 5. Para enseñar el art. Y después venirse a PC. Y otra vez. Sin acordarse uno de los controles. Pero bueno. Es lo que tiene. ¿No? Poquito más. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis. Dejad vuestro like. Suscribiros. Os traeré algún vídeo más. Si acaso. De Play 5. Comparativa. Con PC 4. O algo así. Ya veré. Ya veré señores. Así que nada. Me despido. Tendréis todos los comandos abajo de la descripción. Un suegito. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Vibri. Vibri. Adiós. La descripción.